Razonable. Gracias. ¿Qué es usted tan comprensivo? ¡Dulce María! ¡Vámonos para atrás! Yo debería quedarme para ayudar a la niña. Si usted le da de catorrazos. Aquí no habrá catorrazos, mamá. Ya le prometí hablar calmadamente con mi hija. Muy bien, Dulce María. ¿Sabes quién estuvo en la casa haciendo un escándalo? ¿El hijo del vecino? ¿El hijo del vecino? ¡No! Estuvo Fausto, el que era esposo de tu tía Clarisa. Fue una imprudencia de tu par que le enviaras ese anónimo firmado nada más y nada menos que por la dama enmascarada. En verano los llamó y acudieron con valor resumbando en las noches de calor van buscando ganaderos. ¿Y a ti falta el catedón? ¿Hasta cuándo piensas seguir metiéndote en líos y metiéndonos a nosotros? Papá, tú y yo tenemos que conferenciar este asunto. Yo he visto en la tele que cuando dos personas tienen que conferenciar un problema parece tomar una copa mientras plástica. ¿Qué te parece si nosotros nos vemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy inocente de cualquier cosa que se me acuse. Yo no hice nada, solo quiero ir a entrar a mi casa. Ni lo intente, el que me enterará delito de llenamiento de morada. Esta propiedad no es tuya. Deja en paz a Clarissa y lárgate. O voy a hacer recaer todo el peso de la risa de ti. No, 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 de verdad, no hay necesidad de llegar a los extremos. Esta es tu casa. Que la disfrutes. Adiós. Con este susto, dudo que este tipo se vuelva a aparecer por aquí. Eso espero. De lo contrario, no tendré compasión de esa. Un hijo cuando tiene tu edad no debe tomar resoluciones por su cuenta. Para eso estamos los padres, para guiar y dar consejos. ¿Y yo te hubiera dicho que iba a mandar el anónimo de Ariel Rejado? Por supuesto que no. Además, a nadie ibas a asustar firmándolo como la dama enmascarada. Yo te digo una cosa. La policía se llevó al pago. ¿No es verdad? Bueno, pues sí. A ver, patito. Así hace el anónimo. La policía se acudió a la casa de Tonto Gil. De seguro ya le pusiéramos un mameco de rayos. Chiquita. Mi chiquita. Creo que me he ganado otra copa como esta. Porque son muy ricas. Pero tienen uno de efecto. Se la sacaba a una y le voló un bien punto. ¿Casa de la familia Larios? ¿Dónde ha vuelto la calma? Sí. Sí, un momento. Señora Clarisa. Es... Fausto Negriti. ¿Bueno? Clarisa, te saliste con la tuya. Has logrado sacarme de tu vida. Me voy a provincia. No está nunca. Fausto. Fausto llamó para despedirse de mí. Se va a provincia. Ya no me molestará más. ¿Vieron cómo dio resultado el anónimo de la dama enmascarada? Espero que mi esposa no se ponga celosa. ¿Celosa? No sé, Luciano. Tuve una larga charla frente a una gran copa de helado con la dama enmascarada. Papito, tengo que ir a ver a Santavito para darle una granja. Que fue él quien llevó la carta misteriosa. De acuerdo. Pequeño. Antes cambié de derrota. Invita a Santavito a tomarse un refresco y me traes el candeo. Gracias. Muchas gracias, pequeñita. De nada, tío. Ojalá los adultos mayores vayan aprendiendo a resolver los grandes problemas de la vida. Estoy totalmente de acuerdo con mi amor chiquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hace tiempo la tuve, hay hijos ingratos que no se acuerdan de sus padres. Mira, tengo este billete, ¿quieres? No, no niña, te digo que no recibo ni por nada. No es ni por nada, es un préstamo. ¿Y qué pasaría si yo te aceptara ese préstamo y luego me desaparezco y no te devuelvo el dinero? María, tienes carita de honrado. No de honrado, muchos dicen que tengo cara de borracho. ¿No eres un borracho? Eso duele, duele mucho, eso me lo preguntes, un náncer como tú. ¿Cómo se atreve a venir el muy descarado del solo vino? No me vayas a correr, mi chorreada, he pasado unos días de la patada, ¿sabes? Extraño un resto. Yo no puedo olvidar, tu cruel traición. Palabra de honor que nunca te traicioné, mi chula. La neta, que la única que hace latir mi canino corazón eres tú. Me cuesta creerte. Mostrártelo, soy capaz de aventarme un mar lleno de tiburones y luchar con toditos ellos. No, no hagas eso o me quedo viuda antes del casorio. Está bien, voy a traerte y a darte otro chance. Mi chorreada del alba. Ay, criatura, este no es lugar para una niña, ¿no? Mi papito dice que la bebida no es buena y que la champiñona duerme la boca. Es cierto. Yo, por desgracia, sé todo lo que tiene que saber sobre las bebidas. Tómatelo, presto. Ay, es que no sé cuándo podré devolvértelo. No importa, no tengo prisa. Ay, está bien. Mañana voy a cargar unos multos y compraré una lana. Y dime dónde vive para ir a llevártelo. Llevo en un edificio al Totote. La privada de Tarmarindos, número 206. Me llamo José María. Vas y preguntas por mí. Sí. ¿Tú cómo te llamo? Sí, me llevo en Pólito. Eres muy buena, Dulce María. Mañana, sin falta, te llevo tu billete. Iré como a las 3. Sí, piriri. Hasta mañana, Pólito. Ándale, ve con Dios. Ándale, ve con Dios. Ándale. Ándale. Ándale, ve con Dios. Gracias por ver el video.